Yo quiero beber de tu boca, yo quiero limoncito con ron Limoncito con ron, limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca, quiero limoncito con ron Limoncito con ron, limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca, quiero limoncito con ron Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero besarte y hacerte mía Quiero que apagues el fuego agente que me devora Refúgiame entre tus brazos, llame el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito, la noche entera Refúgiame entre tus brazos, llame el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito, la noche entera Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limón Los besos que me dan tu boca, un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca, un limoncito con ron Con sabor a recuerdo Yo quiero beber de tu boca, yo quiero limoncito con ron A Nueva York, al chicha Limoncito con ron Limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca, quiero limoncito con ron Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero besarte y hacerte mía Quiero que apagues el fuego agente que me devora Refúgiame entre tus brazos, llame el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito, la noche entera Refúgiame entre tus brazos, llame el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito, la noche entera Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limón Los besos que me dan tu boca, un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca, un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limón Los besos que me dan tu boca, un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca, un limoncito con ron Pa' que la bailen en Londres, Leóncio Caicedo La Baja, un limoncito con ron ¡Ey! Gracias por ver el video.